hola qué tal amigos cómo están nos encontramos en una de las casillas especiales aquí en la ciudad de méxico y como pueden ver la fila para participar en la consulta de revocación de mandato es bastante amplia o sea un recorrido brevemente está la casilla especial aquí en la cautemos vamos a platicar con él a ver señor cuéntanos de dónde viene de mexical y baja california carlos gallaga para servirle le tocó estar en la ciudad venimos por cuestiones de trabajo y venimos a ejercer nuestro derecho como ciudadano a votar y vengo a votar porque la permanencia de andrés manuel lópez obrador en la presidencia y que siga ese es el rumbo el rumbo está marcado y hay que seguirle con la amblo hasta que tope y me acompaña mi esposa también a mí me parece que está haciendo está haciendo las cosas correctamente a partir de que empezó a dedicar todo lo que la corrupción olía ver a pemex como avanza ver la obras como el aeropuerto internacional felipe ángeles ver los apoyos que le da a la juventud a esos que se decía que ni estudiaban ni trabajaban ahora los vemos realizándose y formándose como estudiantes y como trabajadores a mí me parece que andrés manuel lópez obrador es la síntesis del mexicano preocupado por el bienestar de su país me parece que debe de permanecer ahora y culminar su gestión a mí me parece que también ha sido el único que se preocupó por quienes allá habiendo entregado gran parte de su vida en el trabajo hoy reciben beneficios producto de sus impuestos yo creo que andrés manuel lópez obrador debe seguir mi nombre es carlos gallaga de mexicali baja california méxico muchas gracias carlos órale ahí escuchamos una de las tantas personas que hay aquí vamos a hacer el recorrido brevemente esto es aquí en la calle de guatemala en la república de guatemala y ven aquí está esta casilla especial muchas personas que vienen de otros estados de la república están haciendo pues fila para votar aquí en esta casilla especial y bueno como pueden ver la fila es bastante bastante larga por lo menos aquí en el centro de la ciudad de méxico mucha gente que se ha venido a formar tanto sus vecinos como como ustedes ya vieron con esa plática con el señor carlos pues personas de otro estado de la república que en diferentes zonas de por lo menos aquí en la ciudad de méxico hay casillas especiales hay otra en el aeropuerto y bueno obviamente pues las personas se están dando cita a votar en participar y así 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 las cosas en esta casilla especial que podemos ver república de guatemala aquí está casilla especial cuauhtémoc y bueno así están las cosas aquí en esta casilla especial en el centro de la ciudad de méxico a ver si me su dedito perfecto que siga amblo muchas veces en carlos de mexical y baja california andrés manuel lópez obrador que siga hoy y que culmine ese trabajo que ha empezado y no soy de morena pero si se evaluar a un presidente que erradica la corrupción que ve por los gentes grandes o de edad como yo y que impulsa a los jóvenes a que estudien y que trabajen él debe de seguir gracias sigan la cobertura que estamos llevando a todos ustedes a través de regeneración mx sigan compartiendo y escribiéndonos cómo están viviendo ustedes la consulta de revocación de mandato aquí y y y y